Bienvenido a Biostadística para no estadísticos. Queremos explicarte la extensión de la guía de publicación CONSOR a los estudios de equivalencia o de no inferioridad, donde el objetivo no es demostrar que un tratamiento es mejor que el otro, sino establecer que son razonablemente similares. Adelante. El planteamiento estadístico usual sitúa en la hipótesis alternativa aquello que desea terminar estableciendo, por ejemplo, que existe relación dosis-respuesta o que el nuevo tratamiento gana al clásico por una cantidad delta. Esta construcción es adecuada para las pruebas de diferencias. En cambio, para demostrar equivalencia, pondremos también en la hipótesis alternativa lo que queremos demostrar, por supuesto, la igualdad absoluta, pero también aquellas diferencias menores que también consideraremos como equivalentes. Recuerde, equivalencia es más amplio que igualdad. Para ver por qué la prueba de diferencias no es adecuada, basta con recordar que ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Esta representación gráfica muestra Primero, la mayor amplitud del concepto de equivalencia. Consideraremos a dos hipotensores equivalentes si, por ejemplo, ninguno gana al otro en más de, pongamos, 10 milímetros de mercurio. Explicaremos cómo y cuándo definir 10 milímetros de mercurio, el valor clínicamente irrelevante. Segundo, cómo adaptar equivalencia a los conceptos de no inferioridad y de no superioridad. Y tercero, cómo la intersección de estos dos últimos conduce a la anterior. Si podemos demostrar a la vez la no inferioridad y la no superioridad, esto implica la equivalencia. Lo que lleva a definir la prueba doblemente unilateral, que realiza dos pruebas unilaterales. Cada una para rechazar cada límite de la equivalencia. Y si logramos rechazar ambas, hemos logrado establecer equivalencia. Así pues, la gran novedad es el margen de no inferioridad, la diferencia clínicamente irrelevante, que, por supuesto, debe ser menor que el tamaño del efecto delta de un estudio de diferencias frente a placebo. En este ejemplo, primero, definimos como margen simétrico de equivalencia a 10 milímetros de mercurio. Si cualquiera de los dos hipotensores baja la presión arterial 10 milímetros de mercurio más que su rival, ambos productos no son equivalentes. Segundo, recogemos los resultados de un estudio apareado en el que ambos hipotensores han sido aplicados a 20 pacientes y obtenemos una media de las diferencias de 3 con una desviación típica de 10. Tercero, ambas pruebas resultan significativas con p valores de 1 y 3 por 1000, por lo que este estudio ha logrado demostrar equivalencia. ¿Y qué hacemos ahora tras la crisis del valor p? Pues lo mismo que antes, usar los intervalos de confianza más fáciles de interpretar. En el ejemplo anterior, el intervalo iba desde menos 0,866 a favor de un hipotensor hasta 6,866 a favor del otro. Como este intervalo está incluido dentro de los límites de equivalencia, llegamos a la misma conclusión. ¿Con qué confianza debemos hacer el intervalo? Es una pregunta interesante para los teóricos, pero muy fácil para los aplicados. Simplemente, siga la guía correspondiente. Si desea publicar, CONSERT. Y si desea solicitar el permiso legal a una agencia de regulación, ICH. El cálculo del tamaño del estudio es similar al clásico, si bien dos sutiles diferencias en el denominador llevan a una muestra de mayor tamaño. Primero, el margen de irrelevancia épsilon, que es más pequeño, sustituye a delta, el margen de relevancia. Y segundo, aún aceptando que la estricta igualdad no fuera real, podríamos seguir queriendo establecer equivalencia. Digamos también que en un estudio de equivalencia debemos vigilar la sensibilidad del estudio, su capacidad para demostrar diferencias en caso de que hubieran existido. Conviene siempre replicar cada detalle de un ensayo clínico previo que hubiera demostrado diferencias. En resumen, la extensión de CONSERT a los estudios de equivalencia y de no inferioridad requiere especificar primero, en el título el objetivo de equivalencia o de no inferioridad. Segundo, en el texto, el margen de no inferioridad. Tercero, el cálculo del tamaño mostral. Y cuarto, la confianza o el riesgo alfa para el análisis. ¿Y esto es todo por hoy? Bueno, no, un consejo final, practica. Comprueba en equipo si un artículo de vuestro interés sigue las recomendaciones de la extensión de CONSERT a estudios de equivalencia o de no inferioridad. Buenos días. Buenos días.